Bueno, Karina Ledisma culminó la etapa probatoria, sobre todo para conocer quiénes fueron los que participaron de la muerte de su hijo. Usted ha hablado con los abogados, ¿qué les han señalado a los mismos? Mira, he seguido muy de cerca el caso de Fernando Baez, esperanzada de que, bueno, algo, algo repercuta en el caso de mi hijo. Pero lamentablemente no va a ser así. No va a ser así porque los que lo asesinaron no van a ir presos. ¿Por qué señala esto? Porque son menores de edad. ¿Esto se lo confirmó la fiscal? Sí. ¿Cuántos son menores de edad? Si son menores de edad, tres. Y tres sí van a recibir alguna pena. Sobre todo el mayor. ¿Cuántas personas habrían participado? ¿Qué le dijo la fiscal? Seis. No recuerdo bien si son seis o siete. ¿De los cuales cuántos son menores? Tres. ¿Serían los principales autores del crimen? Sí. Lamentablemente sí. Solamente hay uno. Uno que es imputable, que está, digamos, ahora cubriendo. Uno y, bueno, hay dos de diecisiete años. Son adultos. Son adultos menores. Son adultos menores. Menos adultos. Pero podrían tener una pena. ¿Qué le ha dicho la fiscal? Muy mínima, muy mínima, porque estuvieron en la caja, estuvieron en el hecho, pero no participaron. O sea, vieron todo, pero no participaron de la golpiza. O sea, los que principalmente lo golpearon son los menores. Son los menores. Y lamentablemente no va a pasar nada. La vida de mi hijo vale menos que la de un perro. Y no es la justicia, no es la policía, porque la fiscal y la policía se han movido muy bien. Han hecho muy bien su trabajo y lamentablemente son las leyes las que no acompañan a mi hijo. ¿Cuál es el pedido que le hacen a aquellas personas que tienen la responsabilidad de imponer estas leyes? Que hagan su trabajo. Que dejen de mirarse los obligos. Que hagan su trabajo. Porque hace muchísimo que nosotros necesitamos que esas leyes se renueven. Ya no hay menores inocentes que de vez en cuando cometen un delito. Ahora la mayoría de los delitos son de menores de edad. Y tienen que bajar la imputabilidad. Es solamente eso. ¿Esas menores han estado involucrados en otros casos? Es muchísimo. Son muy conocidos. Es muchísimo. Una y otra vez. Y no pasa nada. La gente por ahí critica a la policía, el mal accionar de la policía que entran y salen. Pero no son ellos. Son las leyes. Hay que cambiar las leyes. Yo quiero invitar a la gente que me acompañe el día lunes. Que mi hijo cumpliría 31 años. Que me acompañen a una marcha. Para pedir que por favor se cambien las leyes. Perdón. ¿Dónde va a estar la marcha? La marcha va a ser en el correo central a las 19 horas. Es un pedido que no solamente parte de ustedes, sino hay un montón de casos en la misma situación. La gente la tiene que acompañar. ¿Cuál es el pedido concreto suyo para cada una de las personas que pasaron esta situación? Y a aquellos que todavía no la pasan, pero que en cualquier momento les puede tocar. Que se concienticen de eso. De que en cualquier momento les puede tocar. Hoy me tocó a mí. Hoy me faltó un hijo a mí. Y no es la situación que le deseo a cualquiera. Es la peor de las pesadillas. Y no por malo. Porque mi hijo no era una persona mala. Mi hijo hizo todo bien. Y se encontró con estas personitas. De los menores que han participado, ¿cabe la responsabilidad a uno más que a otro? ¿Qué es lo que han podido decir los abogados? O en todos, a todos. A uno más que a otro. ¿Es el que está ahora detenido? No. Nunca estuvo detenido. ¿Por qué? Porque es menor, tiene 15 años. 14, 15 años. ¿Ni siquiera una prisión domiciliaria como algunos otros? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí, prisión domiciliaria. La fiscalía ha pedido, ha pedido pulseras, ha pedido que se los lleven a reformatorios, pero no, las leyes los amparan. ¿Han contratado? ¿Se están haciendo efectivamente la prisión domiciliaria? ¿Se lo están cumpliendo? No lo sé. No lo sé. Tengo entendido que salen a jugar partidos de fútbol y eso no, yo digo, tengo entendido. Yo no te puedo asegurar eso. ¿Aseguran que uno de ellos se los vio en los festejos del Día del Mundial? ¿Tiene conocimiento sobre ese tema? Me han llegado esas mismas informaciones. Karina, ¿cómo se sigue a partir de esto de ver que ya su hijo no está y que lamentablemente los autores de la muerte de su hijo están en la calle? Imagínense la impotencia que tenemos. Nosotros no dormimos. Nosotros no dormimos. Uno piensa en posibles soluciones. Yo tenía esperanzas. Tenía muchísimas esperanzas. Yo les decía que yo había escuchado muy de cerca el caso de Fernando Valls. Y se me quedó lo que dijo un abogado. Nosotros venimos a sanar dolor con justicia. ¿A mí quién me sana mi dolor? Si no voy a tener justicia.